...de director en dos horas, esto significa que uno es viejo. Yo tengo 67 años, nací en esta hermosa ciudad de Buenos Aires. Por favor, que si ustedes van a visitar esta hermosura de ciudad, a la cual nosotros los portamos tanto, no dejen de tomar un vuelo para ver los hielos eternos del glaciar Perito Moreno, el único glaciar del que crece todos los años. Este glaciar, en el fondo, se ve a Chile. Empieza en Argentina, en el lago Perito Moreno, y es muy, perdón, no en el lago, pero en el lago argentino. El glaciar se llama Perito Moreno. Justo en el otro extremo, el lindero con Brasil, tiene las cataratas del Iguazú. Ya lindero con Bolivia, tienen el Tren de las Nubes, así que, observar una suficiente cantidad de días para poder ir a visitar esas hermosuras. El Tren de las Nubes lleva más o menos entre dos y tres días, porque hay mucho para ir a visitar. El lago, no tanto, dos días, y las cataratas tampoco. Acá me tienen, yo bien no soy una de estas maravillas de la humanidad que estoy estudiando para maestro. Acá me tienen ese tercer año. Me faltaba el maestro. Y yo, en realidad, me recibí muy temprano, y diez años después decidí empezar y me recibí a los treinta y tres años. Acá estoy, compañeros, algunos que se recibieron, unos que yo. Así que fue un poco la oveja negra de la familia, el que estudia fuera del tiempo, el que no va años, el que trata de disculparse, pero nadie está de acuerdo, el que todo el mundo le dice que está loco, que para qué va a hacer semejante cosa. Mucho peor cuando decido hacer mi especialidad de ginecología y obstetricia, y en la especialidad decido emigrar, doy los exámenes, toda una familia, en ese momento dos chicos, y uno que nació en 1992, mi hijo más chico, Alejandro. Emigro en 33 a la Universidad de Illinois en Chicago, y hago una especialidad en medicina de familia, y me quedo trabajando en Rockford para la Universidad de Chicago, como primero instructor clínico de estudiantes, viendo pacientes en un pequeño centro de salud, y más adecuado a la residencia de la Universidad de Illinois, donde me nombran profesor adjunto, y más tarde aplico para cerdo, y más tarde me mudo a Chicago. Ya mis chicos crecen, acá tienen a mi hija, Cecilica, terminó su carrera de medicina en Northwestern, en Chicago, y después hizo su especialidad en medicina interna, en Chicago, también en Northwestern. Ahora es médica del Hospital de Veteranos de Milwaukee, y mis hijos, ambos son ingenieros, y acá tienen un futuro ingeniero o médico. Acá lo tienen bien concentrado, y acá tienen lo que tiene que enseñarle, los hijos de mi hija Cecilia. Este en realidad soy yo, hasta el año 2016, y hasta el año 2018. A mí me gusta la medicina alopática, pero lamentablemente tiene unos agujeros espantosos. Agujeros de todos los agujeros míos, que están en rojo, en los que no tengo absolutamente nada. Si bien ustedes ven abajo parto prematuro, lugar donde vamos a llevar la persona de parto prematuro, pero no sabemos ni cómo pararlos. No sabemos ni los partos prematuros, que, digamos así, empiezan sin ningún motivo, y los idiopáticos son un misterio, una preeclampsia. Hay muchísimas cosas, el Alzheimer, el autismo, que no tenemos nada. Así que este es un fiel reflejo, dice, el dolor de su picha se produce por su avanzada edad, y la persona le contesta no, porque la otra pierna tiene la misma edad, y no me duele. Y esto es una paradoja, en realidad, sí es importante empezar a pensar en esto. si nosotros no sabemos nada de osteoartritis, vamos a ser sinceros, tratamos de saber, pero sabemos muy poco, le echamos la culpa a otras cosas. Esto tampoco es medicina. Esto nadie sabe quién ha limpiado la sangre del venado, nadie limpió la garañona para la friadad de estómago, y nadie sabe qué contaminantes y quién lo probó a esto, Ascuaro, Michoacán. Así que, contaminado con eso, contaminado con la medicina alopática, que no entra absolutamente nada, y que nos dice, desde que somos estudiantes, que todo el resto es mentira, que no hay que escucharlo, etcétera, la medicina alopática no ha hecho una gran cosa, por lo menos en los Estados Unidos, donde se ve clarito que a los 40 años, las mujeres más pobres tienen que esperar morir una década antes que las mujeres más ricas, y los hombres 15 años antes. las diferencias socioeconómicas son tan severas que se declaran como inmutables, como que no las, en realidad sí las podrían tocar con una medicina social que empezó en la época de Obama, pero que lamentablemente se ha convertido en una pesadilla para todos Estados Unidos, a pesar de que creo que es por lo menos el primer paso. Esto no lo digo yo, esto lo dice Journal de la Asociación de Médicos de los Estados Unidos en su rama de medicina interna. Agregado a eso viene esto, los gastribuciones en las campañas de las compañías farmacéuticas y compañías de productos de salud desde el 99 al 2018. Es espantoso. Dice que en promedio 233 millones por año en lobbying al gobierno federal. Los 14 millones anuales en contribuciones para las campañas presidenciales y de los congresistas, a los comités de los partidos nacionales y por último 877 millones de dólares anuales a candidatos del Estado. Y estos son los legisladores que trabajan en el precio de las drogas y en la regulación. Realmente está tan contaminada la medicina y tan contaminada está que todo el mundo está viendo lo que está pasando con los datos del Tecate virus que vuelve a tener todos los días una cosa nueva a que bajen Italia y suben Estados Unidos y que hay que abrir las playas y que resulta que en Jacksonville abren las playas y nos vienen educaditos hay un flujo masivo de gente de Miami todas esas cosas lo único que hacen es contar no sabemos o sabemos muy poco y muchos de los que saben no se los deja hablar porque no son medicina el hospital no va a ganar nada la compañía de drogas no va a ganar nada así que en ese mundo tienen que ubicar Rosofelia García Pelayo esa hermosura acá estamos en el 2018 en la casa de de Mauricio Domenzano y me dice en el año 2016 me dice Rosofelia que hay un producto que puede ser muy útil la gran mayoría de los desafíos de salud o sea la persona que no sabe nada de medicina que no lee un journal interesa poco las noticias de medicina inclusive las de CNN las del doctor Gupta aunque ella me dice a mí que hay un producto que es muy bueno para la gran mayoría de los desafíos de salud así que yo primero no lo me dedico a sentarme en casa en la biblioteca la biblioteca la tengo en la computadora por supuesto y lo primero que hago es pdr.net para entrar nosotros entramos por la biblioteca de la universidad y y dice cisteína y acá me llamó la atención esto porque en realidad este es un producto nutritivo y que le pongan cisteína o sea un aminoácido en especial a un producto que es nutritivo ya me llamaba la atención y la idea era y después mucho que la clave de este producto está acá en la cisteína consolidada si me llamó la atención que esté en el libro de referencia están todas las drogas y productos que puede un médico prescribir en los Estados Unidos cual pensé que no iba a encontrar nada pero si encontré de este libro que está acá este capítulo o sea el capítulo va de la de la páginas 4 46 4 61 fue escrito por un medicina el doctor Luc Montagnier si me llamó la atención cuando decía la aplicación del inmunocal y ya vamos a hablar de eso pero acá hay artículos muy variados y de mucho nivel económico digamos médico y mucho más cuando mira como actualizaciones así que si bien había del 1992 1998 1997 y había ya estudios cercanos a mí ese era el 2016 del 2015 del 2009 3 2008 y acá sí me un poco me interesó dije a ver si todavía esto realmente mucho más me interesó cualquiera un producto natural indicado para el envejecimiento realmente dije a ver si todavía esto sí es algo canadiense escondido y nadie lo conoce y lo mismo es con el Alzheimer contraindicaciones así que en realidad me decidí a empezar a buscar si esto era útil tanto como para como para el como para el Alzheimer si era bueno los desafíos de salud que antes me indicaban en ese en el en el libro de referencias así que dije si yo le voy a dar a un chico a una señora con artritis reumatoidea y a un viejito con Alzheimer tengo que encontrar algo en común enfermedad así que la idea justamente no sé si Rosa Elena quiere contar no muy entusiasmada está más en un sándwich que Rosa Elena tenés tu micrófono no no lo tiene activado doctor muy bien parece que es sándwich que en la parte de ciencia solamente para aclarar una pregunta que es ahorita que cuando habla de journal los journals son estos revistas médicas esto es un journal es el journal de medicina de familia esto está y está en el pub meditado en pubmed que del cual voy a hablar luego cada cada revista médica hay revistas médicas de distintos tipos en este caso médica y dice clarito que es o sea que esto lo revisa en forma independiente de medicina de familia lo mismo de la American Medical Association es una revista como esta que la recibimos los médicos de Estados Unidos en línea y lo recibimos y tenemos ahora prácticamente tres por semana porque sacan constantemente del TKT virus entonces la idea que les contaba básicamente si yo leí a una señora que tenía osteoartritis a una señora que tenía fiebre reumática o oidea o o o autismo o me de down a un chico con asma tenían que tener algo en común para eso Eric Samudio eh decir que tienen en común estas enfermedades vos sos invitado le podés sacar Eric ya se lo quité ahí está gracias Eric que en común estaba hablando que tienen en común porque estaba charlando con otra persona la artritis reumatoidea la fiebre alge reumática el asma el síndrome de edad la úlcera diabética y un chico autista si yo le voy a dar el mismo producto a ver que tienen en común porque si no tienen nada en común el mismo producto no va a ser efecto ¿correcto? no no se te escucha a ver pero ya tiene ya tiene se le quitó el silencio ya puede hablar este el 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 micrófono ah es que se lo volvió a poner adelante ya te puedes escuchar no 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 escucho yo vos escuchás claudio tiene un problema con el audio disculpame la idea la idea es que acá está Jean-Pierre Guzmán contame qué es lo que estas todas estas enfermedades Jean-Pierre no se te ve o se te ve solamente una parte Jean-Pierre ¿sos de dónde Jean-Pierre? yo estoy viendo el video me conecto ¿desde dónde? Jean-Pierre yo ando a Antioquia muy bien cerca de Medellín o lejos lejos muy bien contame vos sos parte de la familia inmunotex no una una charla pero no no la pude muy bien entonces yo te voy a introducir este producto de llama inmunocal pero antes tenía el problema que digo cómo le voy a conversar a Jean-Pierre le voy a dar a su tía que tiene fibromialgia reumática mismo que le va a dar a su hermana que tiene asma y lo mismo que le va a dar a su que tiene autismo ¿me podés decir que tiene esas tres o cuatro cosas? no sé será como lo mismo me pasó a mí yo también pensé no le voy a poder decir a nadie producto sin embargo me enseñaron armedades porque todas estas enfermedades tienen algo importante oxidativo de ciertas células todas ciertas células porque este chiquito tiene bueno corre bien los músculos están bien lava los dientes solo la coordinación es normal el problema lo tiene de la socialización esta tiene las células de la socialización normales y la memoria normal pero tiene estativo en estas células y en estas células del tejido conectivo lo tienen dos partes en las células del bronquiolo y en ciertas células de la sangre que manejan la alérgica yo le saco el estrés oxidativo a todo el cuerpo seguro que voy a lograr mejorar ese y la idea justamente es que el concentrado de suero de leche de vaca que empezó el Dr. Bunos hace muchísimos años la historia la pueden encontrar acá este doctor un concentrado de suero de leche de vaca hoy el famoso inmunocal un aislado de suero de leche de vaca con cisteína consolidada ahora el doctor Gustavo Bunos es una persona reconocida dentro de las dietas descubierto la dieta elemental de la terapia intensiva donde le dim a pacientes de la terapia intensiva una función específica por vía enteral con con disacondipéptidos etcétera y era conocente por eso así que recibió de Francia perdón de Suiza que le daba un dinero necesitaban encontrar qué hacer con este desecho de leche y los que producen leche o tiraban el suero a los ríos los ríos sobre crecieron y se los prohibieron así que ese día de él pero ese sobrecrecimiento le dio una clave se unió con la doctora concháven y entre la universidad médica más importante del Canadá desarrollaron ese concentrado y la idea era buscar una proteína que mejore la inmunidad porque como la bisabuela de la inmunología no existía la materia inmunología en la universidad involucraron en ese momento al doctor Weisman un médico afamado que era un infectólogo y al estudio de un síndrome rato la gente tenía inmunodeficiencia y se llamaba sida nadie sabía que el sida era una enfermedad viral como desarrollaron primero unos animalitos que las nutrían ese concentrado de suero de leche y las del 30 y el 50% más estuvieron trabajando en Maguil en el mismo piso que trabajaba el Tunos trabajaba una persona trabajaba en biología celular y le dijo mira la única manera que este produce la vida y no envejezca la es que este producto aumente el glutatión de las células de todas las células es así que se afanaron a buscar y se dieron cuenta que era cierto el glutatión aumentaba francamente y las ratas vivían el glutatión es conocido en 1888 y hay cienes de artículos en glutatión en bib etc ¿todo bien Clau? ¿y qué es el glutatión? lo tienen las células adentro que el caño descape de la célula lo voy a explicar de esa manera el mundo entienda porque si no en las catalazas tengo que hablar de todos los las células todas tienen la misma fuente de energía y se llama mitocondria los autos todos los autos son iguales son totalmente distintos igual que las células pero los autos tienen un señor que los maneja en este núcleo ahí lo tienen tiene el núcleo de la célula tiene el ADN tiene hija a la célula tiene un motor que la energía quemando una gasolina y esa gasolina produce de desecho que salen por el caño de escape más o menos es lo mismo en las células todas las células son distintas todas las células producen energía a partir de la mitocondria esto es una simplificación ¿y qué es lo que produce tóxicos para la célula de la mano te diría que pongas directamente en el chat entonces estas células cuando la mitocondria en el caso del auto para mover las ruedas prender las luces prender la radio en el caso de las células es para producir en el caso de la neurona el impulso nervioso para mover los huesos en el etcétera etcétera produce gases tóxicos rápidamente eliminados por el glutatión el antioxidante que tienen los 10 trillones de células que todas las células tienen que tener glutatión la manera de vivir bien es tener un alto glutatión y la célula cuando la célula tiene algún desafío genético ese desafío le hace bajar el glutatión comienza a ser disfuncional si tiene un desafío metabólico llámese a productora de insulina pasa lo mismo se lo exige tanto a ese motor que finalmente comienza a bajar el glutatión y comienza a acumular y por eso es que el paciente primero le comienza a subir muy despacio pero finalmente se convierte en prediabético y luego todas las células todas funcionan igual y todos los sistemas de muerte la quimioterapia trata de matar a las células el glutatión el ácido acetil perdón el acetaminofeno cuando es tóxico para el hígado lo único que hace es baja el glutatión de todas las células del hígado y es así como produce así ahora que entendemos que las células tienen un sistema de antioxidante interno lo que baja para mal funcionar ahora ayudar ser un ayudante de la naturaleza que es esto es esto un precursor del glutatión justamente me había llamado la atención por esa cisteína con solidad pero esta este es un producto natural de calidad formado nutracéutico en canadá en realidad tipos de compuestos médicos los dietéticos y los artificiales o llamados medicamentos productos fuera de los medicamentos los rurales las vitaminas no 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 en canadá hay tres los farmacéuticos productos artificiales que no tenemos en nuestro cuerpo pero que tienen un efecto biológico productos dietéticos que sirven solamente nuestra dieta y nuestras vitaminas etcétera y los naturales de farmacéuticos estos productos naturales en el caso del inmunos los primeros lo que hacen es porque tienen ciertos componentes producen un efecto biológico y el efecto es aumentar el glutatión así que si una célula tiene bajo el glutatión y el inmunocal lo aumenta les aclaro esto es en Estados Unidos esta caja es la mexicana esta caja dice cisteína consolidada adentro del problemismo los sobres se fabrican todos así que como se fabrica esto aquí en la derecha tienen la persona que descubrió esto como lo hizo cuantas pruebas hizo cuantos estudios cuantas patentes tiene tanto leyendo este mismo libro no me había detenido en que está el número de patentes donde dice que esto mejora el sida si si dice que mejora el sida es una patente que dice que mejora el sida y es vieja es como de 1995 la cantidad de estudios que hay sobre esto es así que en el 2016 para terminarles el cuento decido que si que esto es quizás uno de los médicos que hay que siempre me lo escondieron ya sea por los 876 que ponen las farmacéuticos y a los unidos es el país 19 perdón el país 11 en el doble que cualquier otro país 19% de su presupuesto va a salud y puede reemplazar una válvula cambiar el corazón no puede vacunar a su gente entonces si me doy cuenta que estoy totalmente equivocado que en realidad el y si es la octava maravilla que si cuando alguien me cargue me dice ese polvito hacelo a tu hijo autista y me vas a contar cuando le levante el glutatión de su célula que es lo que hago todas las mañanas y ahora también un sobre a la tarde debido al al tecate tomo dos sobres de inmunocal caen por el esófago al estómago y por un proceso especial que voy a explicar ahora la cisteína no es destruida por el estómago y pasa al intestino delgado en el intestino delgado se absorbe en cisteína cisteína o sea la cistina ahí lo tienen lo saqué del libro en el intestino se absorbe a la célula y se llama cistina dos cisteínas juntas esta cistina logra ir por la por la sangre se absorbe en la membrana celular en sus dos moléculas de cisteína es la única manera de darle una fuente enorme de cisteína a cada célula se junta primero con lo que dije yo el glutamato el ácido glutámico después se junta con la glicina y se forma el glutatión el famoso inmunocal y ahí está como aumenta el glutatión de todas las células y es importante porque una vez que junta como les mostré con las otras dos y se forma una enorme cantidad de glutatión que no importa que cuál sea el desafío de salud todas las células tienen esto todas absolutamente todas excepto las células que las voy a explicar si hay necesidad así que qué es lo que pasa con la fibromialgia reumática bueno esta célula que manda impulsos cerrados constantes a la unión neuromuscular y por eso es el dolor y la inflamación cuando yo la desoxido y le aumento el glutatión deja de mandar estos impulsos y al cabo de cierto tiempo los famosos puntos reumáticos y lo mismo es con cualquier familia que este tecate virus va a darlos pero no los va a admitir ir al hospital lamentablemente nadie puede decir cuál es la influencia del inmunocal hoy pero si sabemos que el inmunocal tiene garantizado que mantiene un sistema inmune fuerte que soporta la producción de anticuerpos y que y esto tiene patente también aumenta la fuerza muscular y la performance de un atleta cuando lo combinamos con ejercicio regular no me voy a explicar no voy a explicar el inmunocal platino pero porque en realidad lo más importante hoy que todos ustedes conozcan el inmunocal pero el profesional de la salud que quiere estar bien y quiere que su familia esté bien estar tranquilo en realidad tiene que tomar dos veces por día del inmunocal no existe otro producto que pueda tener tanta base científica mostrando cómo mejora el sistema inmune y entonces ahora viene la parte de responsabilidad porque si nuestro si nuestro juramento hipocrático dice la salud y la vida de mis pacientes será el objetivo prioritario de mi trabajo y yo conozco un producto que puede aumentar la inmunidad de todos mis pacientes lo que me corresponde a mí hoy llamar a la persona que me invitó y decirle mira la verdad yo quiero mejorar a mis pacientes quiero que si tienen la mala fortuna de ser internados perdón de estar afectados que no sean internados y acá vuelvo a ser la oveja negra el que habla el tiene que decirle a sus pacientes delante de un montón de personas médicos que como muchos de ustedes no creen y les digo la verdad no crean vayan y busquen las verdaderas fuentes que son estas los libros las revistas y para eso voy a hablar de avales para que ustedes perdón para que ustedes estén tranquilos para que duerman tranquilos que cuando algún colega le diga che te estás dedicando a vender polvitos ustedes digan no me estoy dedicando a la salud y la vida de mis pacientes entonces ¿cuáles son los avales científicos que tiene el inmunocal el primer aval es el que yo nombré al principio el que más me llama la atención mucho más que el CPS el Canadian el de el de Canadá entonces en el CPS en el PDR en los estales inmunocal desde hace 18 o 19 años y tiene indicaciones contraindicaciones efectos adversos posología etc ahora sí más de uno de ustedes está diciendo a ver si lo que dice es cierto a ver si me invitaron a esta charla realmente esto sí funciona y qué es lo que dice dice que el glutatión bajo está estrechamente relacionado con la debilidad balance negativo de nitrógeno como se ve claramente cáncer sida sepsis trauma quemaduras e incluso en los atletas que sobreentrenan la suplementación con cisteína se opone a este proceso y por ejemplo en el sida resulta el aumento de la supervivencia ahora viene el problema de las diferentes cisteínas si yo voy a la esquina ya sea vivo en Estados Unidos así que voy al Walgreens vivo en México voy a la farmacia del ahorro o a la farmacia guadalajara y con una pastillita de cisteína me creo que esa supertación se va a oponer al proceso de oxidación y por ejemplo en el sida va a supervivir va a haber más supervivencia eso es mentira porque la cisteína tiene que llegar a la sangre en forma de cistina y tiene que llegar a la pared celular y el único que tiene un proceso patentado que les voy a explicar es el inmunocal ¿cómo se hace el inmunocal? entonces el inmunocal se toma leche no pasteurizada y en forma fría se extraen todas las proteínas del suero de la leche se separa la caseína y después se eligen las mejores proteínas tienen más cantidad de esa cistina que ustedes vieron en el gráfico se pone en un polvo liofilizado por un proceso frío también ya que esa cistina si uno la calienta la desnaturaliza o sea que cuando pasteurizamos la leche desnaturalizamos la gran mayoría la gran cantidad de cisteína que tiene la leche en forma de cistina y cuando cocinamos huevo lo mismo y cuando cocinamos la carne lo mismo etcétera etcétera específico de inmunotec por eso este producto y la forma en que se hace están pactados acá tienen que es categoría GRAS aumenta los niveles de glutatión y cuáles son las enfermedades reconocidas por la literatura que tienen deficiencia de glutatión la hepatitis infecciosa el Alzheimer el Parkinson el asma la bronquitis crónica y el enfisema el SIDA el VIH ciertos cánceres estado de malnutrición todos ustedes que están todos absolutamente todos deben estar tomando esto en casos de inmunidad subóptima por ejemplo el que tiene mucha angustia porque no sabe cómo va a llegar a fin de mayo el que tiene chicos que son asmáticos y que pueden llegar a tener problemas con este tecate virus esas personas si tienen que pensar que hay un producto con una indicación de aumentar su inmunidad está por supuesto la dosis cómo se administra vienen paquetes de 10 gramos nosotros tenemos una posología simplificada para chicos para gente muy o no enferma etcétera y estas son las contraindicaciones del lado izquierdo las contraindicaciones y precauciones del inmunocal del lado derecho precauciones y contraindicaciones del famoso lipitor el que hace en la propaganda por televisión el que sale el señor fíjense ustedes las contraindicaciones comienzan en esta página Tito porque habla de la miopatía del problema cuando es diabético acá habla de alcoholismo colestasis enfermedades hepáticas y sigue en estos siguen en estos dos lados está contraindicado durante la lactancia está contraindicado en ciertos pacientes geriátricos y tiene reacciones adversas que ni les quiero decir les voy a volver a poner a que cuando alguien me llame doctor la verdad mire fui y vi una señora y me dice que no está segura la idea es preguntar señora cuando le dieron el lipitor usted le preguntó cuáles eran los efectos adversos si yo les digo a todos ustedes que nunca nadie cuando yo le empezaba a hablar de efectos adversos miraban con los ojos así el doctor es el lipitor ¿no? sí es el lipitor el lipitor te puede causar dolor de músculo puede causarte una reacción hepática ah sí mi tío también lo toma entonces tenga mucho cuidado apuntar prácticamente nada este producto lo puede tomar todo y ese es el primer aval científico segundo es el libro estrés oxidativo en cáncer sida y enfermedades no degenerativas por lo que dije al principio el doctor Luc Montagnier premio nobel de medicina 2008 ahí lo tienen al doctor Luc viendo su premio nobel y acá lo tienen descubriendo el virus del sida en 1995 en 1997 antes que se meó nobel escribe un capítulo entero en su libro acerca de inmunocal su aplicación en cáncer y sida obviamente no lo vamos a revisar pero sí puse en la conclusión de este capítulo dice el agotamiento de glutatión celular ha sido implicado en la patogénesis de una serie de enfermedades negativas y estados de enfermedad les vuelvo a repetir este no es el versión la idea es darle avales incluyendo la enfermedad de Parkinson Alzheimer arterioesclerosis cataratas fibrosis quística nutrición envejecimiento sida y cáncer y a cartón seguido dice esta medicación nutracéutica recién descubierta en 1997 del glutatión por el uso del concentrado de proteínas aisladas de suero natural humanizado que ya lo voy a explicar de origen vino en el sida y en el cáncer porque ya se había demostrado podría encontrar otras en donde una enfermedad por estrés oxidativo y la patología del metabolismo del glutatión estén implicados en gran medida entonces les digo cuál es el motivo por el cual yo no le di este producto a todos los pacientes que tienen Alzheimer o a todos los pacientes que tienen fibrosis quística porque en realidad nadie me puede decir no doctor en las cataratas tenemos unos reemplazos le hacemos un cortito le ponemos el vidrio y se terminó fenómeno fibrosis quística y Alzheimer que no hay nada de nada de nada de nada cuál es el motor por el cual nosotros no le damos algo natural que eleva el glutatión si sabemos que la baja del glutatión es la que produce eso la palabra humanizada porque si no me la van a poner un montón de veces la palabra humanizada no es que lo puede tomar la leche de vaca tiene 6 miligramos de cisteína por gramo de proteína la leche la de la teta de la mamá tiene 36 miligramos de cisteína por gramo de proteína humanizar la leche de vaca que es lo que tiene el inmunocal tercera referencia médica la biblioteca del instituto nacional de medicina de los estados unidos llamada papmed.gov geocorta esta biblioteca contiene millones de artículos cada una de estas revistas se acredita para poder estar y que uno pueda buscar los artículos cada artículo tiene un número adentro que uno lo puede buscar por el número por el nombre por el journal por la revista etcétera y ahí sí me gustaría que ustedes busquen el valor biológico del inmunocal que ustedes que en trabajo miren en cuándo se hizo 74 yo estaba en el segundo año en el sí segundo año de la residencia familia y acá aparece ya artículos donde habla de aumentar para darles el glutatión a las células en 1999 un artículo que le permite tener una patente al inmunocal cada vez que empiezo a leer estos artículos me acuerdo en ese mes cuando constantemente leía artículos para ver si me estaban engañando pero artículos apareciendo en cantidades más no va a tardar mucho el artículo que le va a permitir al inmunocal tener una patente para el autismo en este caso hablamos de estrés oxidativo en enfermedades reumáticas autoinmunes pero fíjense es el problema el doctor Sholkov no lee en vista de radicales libres el rol dual de los radicales libres en enfermedades inflamatorias inmunes yo no leo este journal pero ustedes pueden encontrar en el PAPME la caída del glutatión y cisteína en PAPTURO la caída en la enfermedad del Lugueric el inmunocal en el autismo el estrés oxidativo en el lupus en el síndrome metano donde ustedes quieran lamentablemente no quiero tomar tiempo porque tenemos una invitada y la idea justamente después de la invitada mostrar primero un poco de por qué hablo abiertamente del negocio yo una vez que llegué a Diamante en la compañía ganaba 5.300 dólares no era ni ser salario que recibía pero decidí retirarme para poder hacer lo que corresponde que es la salud y la vida de sus enfermos de sus parientes de sus amigos etcétera etcétera no sé ¿querés invitar a la doctora primero? si me permite antes de darle el micrófono doctor bueno siempre agradecida con cada uno de los profesionales de la salud que nos permiten escuchar sus testimonios y el por qué le dijeron que sí a Inmunotec y bueno hoy tenemos de invitar a la doctora Liz Mena también trabajó para el Dixantillo Guahuila consultorios médicos municipales miembro de la asociación de médicos de medicina continua consultor independiente de Inmunotec desde hace más de 5 años bueno actualmente consulta privada en hospitales y en el área de Santillo y bueno por ahí está doctora déjeme ver si está por ahí ya quité el el pero por alguna razón sacárselo usted a ver si yo puedo sacarlo a ver si puede doctor ¿cómo es? bueno ya ahí está doctora adelante muy bien a ver si me escucha ¿verdad? me escucha muy bien escuchamos perfecto bueno vente doctor bienvenida yo soy la doctora Lizbeth Mena yo muy agradecida y bien favorecida y sobre todo feliz y emocionada de estar aquí en este gran aspecto yo conocí Inmunotec de 5 años realmente los médicos somos muy escépticos como dice el doctor creemos en nada hasta que realmente estamos enfermos principalmente mi testimonio por el cual yo decía Inmunotec es porque yo estaba pasando por una enfermedad de 14 años de fibromialgia y eso es realmente una de mujeres realmente el estrés oxidativo realmente está muy asociado en personas aprehensivas ¿verdad? aunque tiene su origen inmunológico ¿sí? esto estaba yo batallando desde hace 14 años y estaba con varios especialistas traumatología neurología hasta psiquiatría yo tomaba 14 medicamentos o se los voy a nombrar Simbalta tomaba lo que era la lírica Tramacet Sirralud Tafil Ribot Potril para la colitis para la ciritis eran 14 medicamentos que realmente no me funcionaban hasta yo llegué a dudar de que yo tenía fibromialgia yo dije yo creo que tengo otra cosa a lo mejor una miocitis o un cáncer de huesos porque era y dolor ¿sí que es una fibromialgia? es un dolor neuromuscular pero muy agudo muy intenso que yo siempre he dicho la palabra es crucifixión ¿sí? porque aunque tomes cualquier medicamento no funciona si realmente iba con el neurólogo me ayudaron a aplicar el botox para bloquear el sistema nervioso bloquear las áreas donde yo tenía la contractura en el cuello en la espalda en la parte más baja de las cosas ciliacas porque era un dolor de verdad de que no puedes ni concentrar hasta el sueño en la fibrosia realmente te causa depresión te causa fatiga te causa intolerancia a algunos medicamentos realmente te provoca la astritis y te puede provocar tantas cosas porque te tomas tu medicamento que la verdad no favorece y siempre yo he estado en búsqueda de encontrar algo que realmente no tomara tanto medicamento porque como médico sabes perfectamente que tanto medicamento te va a causar sobre todo una afección a un órgano ¿sí? principalmente totalmente el pH ¿sí? cambiando el pH aumenta tu estrés oxidativo y causa lo que usted acaba de decir doctor de verdad que es un importante yo no tenía receptores sobre todo yo ya no vivía ya no sentía ya vivía a base de drogas que bloqueaba en el sistema nervioso ya sensibilidad ya no había este yo ya no tenía estímulos ya no tenía yo ya me sentía como si estuviera un robot así me sentía con tanto medicamento que tomaba la lírica el tramacet me llegaron a dar el metrotextate esteroides realmente ya no sabían ni qué hacer conmigo me llegó a decir que tenía un laboral que realmente ya no ya no condicionaba el trabajando pero yo realmente cada día era era una fatiga impresionante la falta de odia realmente es muy común en pacientes con fidencia y yo yo siempre yo siempre decía este ¿por qué yo? ¿por qué? porque 14 años batallando con esta enfermedad realmente y sabiendo de que no hay cura porque realmente el reumatólogo te dijo me decía tengo dos noticias y no te vas a morir de eso y otra cosa no se va a notar y de verdad no hay ni información únicamente tú sentías que había un físico que realmente era muy agotador cuando una persona vive ese tipo de fibromialgia de hecho familia tiene que encontrar un un estabilidad ellos tienen que comprender que el paciente no puede muchas cosas realmente ni ni lavar ni planchar ni nada realmente es realmente si tú lo haces al día siguiente no te puedes levantar es una cosa insoportable de verdad que yo estaba yo con esta enfermedad hasta que un día llega un amigo que yo no creí que que esto me hubiera tuviera papel tan importante sobre todo un rasgo de valor de alto valor pero realmente cuando me dijeron ¿sabes qué médico doctora tú debes de actualizarte? porque muchos médicos que ya lo están utilizando y de verdad que yo yo siempre le hice compartir a muchos médicos que realmente la única fue a poder comprobar es que tú lo pruebes ¿sí? porque mal ya estamos empiezo yo a tomar el inmunocal el inmunocal platino y realmente cuando yo veo que el hecho de estar alerta el hecho de ser consciente el hecho de estar optimista el estar feliz lo que me faltaba es únicamente reducir el estrés oxidativo aumentando los niveles de glutación que nada más lo pude de verdad dejando medicamentos gracias gracias al inmunocal le doy la honra y la gloria a Dios que primero él y después inmunocal es una gran esperanza para mucha gente que nos está y empiezo yo a ver que si esto de verdad ellos de estamentos ahorita artritis o sea de cualquier tengo cinco años con esa gran experiencia tú de verdad aumenta tu nivel de glutación no compartió de golpe salió el share o yo no lo no sé ok adelante adelante muy bien de verdad que yo estoy muy agradecida de que llegue a mi vida esto mirada con zonas sanas y ahorita que estamos en riesgo sobre todo de muchas presencias bacterias de virus estamos ahorita o estacionando en el ambiente de tienes que elevar tu de de Birmingham hasta está completa Se entiende una paciente de la región carbonífera que ya tenía nueve, batallando con miomas, batallando en el tratamiento. Quiero darle la noticia a quien pagaza y tiene un bebé, ahorita ya tiene cuatro meses el bebé. Entonces, es algo maravilloso de que estamos dando mucho tiempo de que esto realmente no se abra a cero. Yo sé... ...con tener problemas de desorientación. Empezaron a tener... ...y de verdad compartirlo a tanta gente que realmente lo necesita. Es nada más canalizarles y decirles, ¿sabes qué? Lo único que debes utilizar es elevar tus niveles de glutación porque aquí lo viene. Aquí viene más de mil enfermedades y aquí una de ellas se encuentra presente. Por eso digo, gracias a Dios tenemos tantos respaldos científicos que avalan que realmente lo único que tienes que hacer es ya tomarlos y poner manos a acción. Porque yo... Doctora Elizabeth, ¿cuántos medicamentos toma hoy para su fibromialgia? ¿Medicamentos? Ah, claro, ¿no es cierto? ¿Medicamentos? Y voy a refrendar hoy... Una persona me llamó porque tiene un hijo con un severo problema que se llama esquizofrenia. Y realmente todos esos medicamentos que nombró la doctora, que son medicamentos livianos en comparación con los antipsicóticos que damos en la esquizofrenia. Y me llamó porque me dijo, mire doctor, la verdad que estoy en un problema porque empezamos a darle el inmunocal y el glutatión le debe haber subido, bajado o alterado, pero se está durmiendo entre 10 y 12 horas. Y le digo, mire, le puedo garantizar que estos son los efectos colaterales de los tres antipsicóticos que toma su hijo. Llámelo al psiquiatra y dígale a ver qué podemos hacer. Le va a hacer un montón de preguntas si tiene cosas estereotipadas, si está pensando, etcétera, etcétera. Y me ha pasado que al desoxidar los centros de la fantasía, que son los afectados en la esquizofrenia, y por eso escuchan cosas que no deben escuchar, esos centros cuando uno los desoxida, uno empieza a normalizar la química del cerebro. El problema es que la normalización va a fenómenos, pero los medicamentos todos producen somnoliencia. Así que medicamentos como el simbalta, como el lírica, etcétera, no sé si ustedes saben dónde fue descubierto el lírica. El lírica... Líricamente, todos los derechos sobre lírica por 25 años. Y bueno, ahí lo tienen, ¿no es cierto? Las universidades también tienen unos intereses creados, ¿no es cierto? Por eso hay que tener mucho cuidado. Le agradezco mucho, mucho, doctora Lisbeth. Clau, vas a ir... Fíjate que no se te vaya... Si vas a hacer la misma presentación... Fíjate, muchas gracias, Lisbeth. Le agradezco muchísimo tu participación. Clau... Por ahí se fue el internet, ya sabe que en el... Por alguna razón está fallando mi internet, ¿no? Me disculpo. Sí. Pero... Bueno, continuamos. Algunas personas nos dicen por qué continuamos nosotros con estos... Zooms para profesionales de la salud. Y creo que no hemos tocado ni el 0.01% de la población de esos 10 países. ¿A qué te invitamos? Obviamente, a que se los dé a sus pacientes, a darles una mejor calidad de vida. Y también la empresa ofrece ingresos mensuales. Obviamente, hablamos de rangos como en cualquier empresa de network marketing. Inmunotech no es la excepción. Y hablamos de cinco rangos alcanzables. Y lo que significan es la cantidad de personas, y en su caso, de pacientes que ustedes pueden llegar tocando y cambiando vidas. Y bueno, hablamos del primer rango que es plata. El plata... Gracias, doctor Shorco. Le agradezco. El primer rango es plata, que hablamos de un promedio entre 250 a 600 dólares mensuales. El siguiente rango, hablamos del rango oro, que hablamos de un promedio entre 800 a 3 mil dólares mensuales. En el rango diamante, entre 3 mil 500 a 8 mil dólares mensuales. En el rango diamante ejecutivo, entre 10 mil a 20 mil, que es el rango que tiene el doctor Eduardo Shorco y su servidora actualmente. Y bueno, el último rango, entre 25 mil, 50 mil o más. Ya, ya. Por ahí el doctor Shorco los está mostrando. Los rangos... Ya llega, espera que... Ok. Ya llega, pues ya llegó. Ahí estamos. Y bueno, como ustedes ven aquí, son los rangos que la empresa nos está... Tiene dentro del... Para llegar a los promedios de los que les estaba hablando. Y bueno, ¿qué es el parte de la familia Inmunotech? Lo hemos repetido. Aquí están los puntitos que yo no entendía al principio. Y solamente significa la cantidad de personas que tocas. Vas, y no lo haces solo, lo haces con toda una organización, porque los pacientes que tú tocan, automáticamente sí funciona, lo siguen refiriendo a otras. No encuentro otra manera de cómo se pudiera distribuir un producto de este nivel y que de verdad llegue a las personas que tienen que llegar. Y bueno, también hablamos del por qué ser parte de la familia Inmunotech. Marcar la vida de las personas. Hoy, por favor, necesitamos... No está perfecto, Doc. Hoy por hoy necesitamos de verdad llevarlo a cada rincón del mundo por toda esta situación de salud mundial y más allá, por toda esta situación económica mundial que hemos estado pasando y que muchas familias están pasando. Y que a diferencia de muchos que se quedaron sin trabajo, nosotros hemos crecido más que otros meses porque estamos cubriendo las necesidades. Y bueno, y por último, hacer el cambio que requiere el mundo. Creo que hoy necesitamos de todo su apoyo, de toda su ayuda. Y por ahí estaba viendo algunas cantidades de la República Dominicana, Colombia, Perú y España. Y créanme, no hemos tocado ni el 0.001% de esa población. Y bueno, por eso yo termino. Me disculpo, doctor, por la falla de internet. Pero ya saben, que lo pagué con el bill del agua. Sí, exacto. Tenés que cambiar y fijarte de... A ver, voy a cambiar esto. Bueno, una cosa importante para todo el mundo es que dimos avales científicos y una de las cosas que no dimos son testimonios. La doctora dio un testimonio maravilloso. ¿Estás viendo mi pantalla, Clau? Sí, doctor. Entonces es con AT&T que tenés que pagar, no con el agua. Entonces, sí les digo que es importante, primero, porque un poco como se entusiasmó la doctora, ¿no es cierto? Todos nosotros nos entusiasmamos y cada uno de nosotros nos entusiasmamos de cosas distintas. O sea, Claudia muchas veces se entusiasma de la señora que vino, que logró ser plata en el primero o segundo mes y que al octavo o décimo mes llega a Diamante y que le cambió la vida a su familia. La doctora y yo nos entusiasmamos cuando viene el niño autista, como hoy a la tarde tuvimos en Pregúntele al Doctor, tuvimos dos personas autistas, etc. Viene y te da el testimonio de que mi hijo ahora tal cosa. Mi hijo está, puede ir a la escuela. Mi hijo tal cosa. Y todo se debe a la desoxidación. Lo que voy a mostrar, es muy difícil mostrar un niño autista antes y después, porque lo tienen que ver actuar, interactuar, tener mucho, digamos, tiene que ver en el caso del chico autista, el chico Dan, lo que vivimos todos los días nosotros y la doctora que todavía da consulta, obviamente debe cada vez tener más gente porque la persona mejora y la persona, el médico que la trataba antes, seguro que le va a mandar los pacientes a ella para ver, a ver, haga sus milagritos, haga sus estos. Pero la cosa es que el paciente mejora y en el caso del Doctor Pedro Santiago es exactamente lo mismo. El hombre trabaja como un burro porque va a las seis de la mañana, está dedicado a que ninguna persona se quede sin verlo porque está muy agradecido a la medicina y al haber podido ser médico. Esta pequeña ulcerita que tiene un hoyito, la doctora seguro que va, tiene 30 de estos, ¿no es cierto?, pacientes. Y este es Adrián Escalante, un hombre de 53 años que empezó como esto, pero que tiene esto, se lo mandan porque lo van a amputar. Es un hombre que tiene muy poca, muy pocas posibilidades y que en el hospital en realidad hay que hacerle lo que se llama en inglés un below the knee amputation. Este hombre tiene este espanto abajo de su pie, lo que empezó con una ulcerita termina siendo una infección de todo el pie y muchas de estas cosas son casi imposibles de bridarlas, etc. Estuvimos el sábado pasado hablando de curación de heridas y hablamos de todo un poco, de ozono, de inmunocal, de inmunocal con ozono, inclusive hablamos de ciertas heridas groseras, grandes, esas deicencias que nosotros usamos en Argentina azúcar. Un proceso que está aprobado o que digamos estudiado y que, ¿qué es lo que pasa cuando el doctor ve esto? En vez de amputar, como dice él, si esto no tuviese intención, por eso iban a amputarlo. Se realiza el trabajo, perdón, con amor. Y ahí tienen la enfermera del doctor poniéndole crema de inmunocal, inmunocal, en la herida, después de lavarla, después de hacerle todo un proceso quirúrgico, la lava, le ponen una serie de cosas para saber seguro que está limpia, etc., etc., y le pone inmunocal pasta. Les recuerdo a todos ustedes que esto es una cosa propia. Yo la hago, pero esto no es de inmunotec. Esto lo hacemos nosotros por los pacientes. Los pacientes se merecen que no le amputen la pierna. Ahí tienen a la esposa del doctor curando de espaldas, acá la tienen ya sosteniendo el dedo y curándolo al señor. Y ahora vamos a ver el producto terminado. Muy posiblemente después de cinco meses, seis meses. Primero prácticamente tres veces por semana o cuatro, donde se usa crema o pasta de inmunocal, etc., etc. Acá tienen el dorso de la pierna, fíjense, una pierna con características venosas, ¿no es cierto? Pero obviamente con una infección enorme y ya ahí cicatrizando. Fíjense lo que es el antes y el después. Obviamente el señor toma seis sobres de inmunocal oral y va a tener que seguir tomando inmunocal de por vida. Obviamente la pierna lo vale y ahí lo tienen al doctor Santiago de la Ciudad de México, una gran, gran persona que me acompañó la semana pasada en el sábado. Los sábados hacemos una reunión para todo el mundo, para que la gente aprenda un poco de medicina y para todos los profesionales de salud. El sábado a las 12 del mediodía vamos a presentar carcinoma de cuello de útero, que es un papanicolao, para qué sirve, qué son las enfermedades premalignas y qué hace el glutatión y otros productos cuando uno aumenta el glutatión, cuál es la consecuencia. Eso es lo que estuvo el doctor que habló de heridas y acá tienen a Leo, un señor que le picó la araña violinista. Fíjense que el cuerpo se parece a un violín y esta araña produce una necrosis de los tejidos. Muchas veces tan espantosa que hay que amputar lo antes posible para que no muera la persona. Y acá tiene la evolución y acá... ... ... ... Gracias por ver el video.